El Chamuni El Chamuni Con su jugar, con su accionar, elegante y señorial Prende la alegría en las tribunas, en la afición, una gran emoción Y por su juego, tan pinturero, el perro entero le canta así En tu juego está, oh municipal, toda la elegancia de una marinera Y en tu pecho va, oh municipal, el rojo y el blanco de nuestra bandera El Chamuni, así se juega, con pelota dominada como los maestros Toques, piques, pases, goles y siempre serás el campeón El Chamuni, así se juega, con pelota dominada como los maestros Toques, piques, pases, goles y siempre serás el campeón El Chamuni, así se juega, con pelota dominada como los maestros Toques, piques, pases, goles y siempre serás el campeón Y siempre serás el campeón Y siempre serás el campeón Y siempre serás el campeón